El anuncio oficial lo hizo el primer mandatario, Lenny Moreno, a través de su cuenta de Twitter. El gobierno español presentó ante la Unión Europea la solicitud para que los ecuatorianos puedan ingresar sin la necesidad de presentar el visado Schengen. Según el excasiller José Ayala Lazo, la medida permitirá que los ecuatorianos de nuestro país puedan visitar a sus familias en 26 países de la Unión Europea en viajes de hasta 90 días, sin tener que solicitar esta visa como en la actualidad. Permitirá ampliar nuestras relaciones de comercio, no solamente el turismo o las relaciones personales. Se estima que solo en España residen 435 mil ecuatorianos, mientras que en Italia la cifra redondea los 170 mil. La actuación del gobierno español se da tras el pedido que Moreno hizo al jefe de Estado Mariano Rajoy en su última visita en diciembre de 2017. Jorge Ortiz, analista internacional, calificó como de un paso trascendental para cambiar la imagen del país en el concierto internacional. El mensaje del gobierno español es del presidente Moreno vino a Madrid, habló, planteó de las nuevas realidades, una realidad un poco más democrática, más abierta, más tolerante. Para su aplicación es necesario el dictamen del Parlamento Europeo, lo que a decir de Ayala Lazo, tomarían meses. Espero que meses, pero no va a ser inmediato. En Quito, Juan Corrado Díguez, Noticiero 1.